Ahora mismo voy a Viagosio, está hasta el perro. ¿Por fin vas a viajar? ¿Eso te alegra? No, tú sabes que cuando tú estás lejos que tú viajas, hoy me da tanta pena de verme solita, yo te extraño mucho. Si no duermo, no como pensando en ti. ¿Cómo será mi cholito? ¿Cómo estará? ¿Se habrá comido? ¿No habrá comido? ¿Se habrá enfermado? ¿Cómo será? De repente ya no vuelve y siempre regreso. Claro, tengo que regresar. ¿Qué cosa quieres? ¿Que ya no vuelva? No, ¿cómo voy a pensar eso? Nunca, oye, cholito. Bueno, bueno, no me entretengas. Sácame las maletas que ya es tarde. Tengo urgencia de viajar. Ya están listas todititas. Toditas las tengo que estar listado temprano. Al contrario, estoy esperando que te vayas nomás ya. Oye, ¿creo que estás apurada que yo me vaya? No, estoy esperando que te vayas para poder asegurar las puertas. ¿No sabes que tengo que cerrar bien, asegurar la puerta delantera? ¿Y la trasera también? Bueno, bueno, cierra bien todas las puertas. De repente se mete un hombre. Ay, Dios quiera. ¿Cómo has dicho? No, digo, Dios quiera que no vaya a suceder eso. Ah, ya, hasta pronto. Cuídate, ¿ah? Ya, chaucito, pues, cuídate mucho. Por fin, se largó el sonzonazo. ¿Has visto? Que yo voy a estar pensando en él. ¿Qué se habrá creído? Voy a perder mi tiempo en él. Si yo lo llevo de apunte es porque él me da mis bollorías, me compra mis vestidos, me compra mis alajas, pero no porque yo lo quiera. ¿Eh? ¿Quién será? Voy a agüitar por la ventana. ¿Quién es? Abre la puerta, me he olvidado una maleta hoy. Ay, ¿qué has olvidado? Mira que en este momento estaba pensando en ti, sufriendo, llorando estaba por ti. No te preocupes por eso. Asegura bien todas las puertas de atrás y de adelante. Pierde cuidado que todo va a quedar bien seguro. Le echo ese rojo a la puerta delantera y le echo, bueno, todo lo que encuentre a la puerta trasera. Ahora sí me voy. Chao, ¿ah? Chao, Cholito, chao. Por fin se largó, ya se fue y me dejó libre. Ay, me están silbando, ese es mi enamorado. Tengo mi enamorado, voy a ir a divertir. Y se vaya a sudar el tontonazo de mi marido. ¿Y ahora qué me pongo? Ay, me pongo el vestido azul, en mis joyas y todo, y me voy bien arregladita a pasquear con mi enamorado. Ay, tocando otra vez. ¿Quién es? Oye, Cholita, ¿sabes una cosa? El carro nos ha dejado hoy, fíjate. Ya me malogró el pastel. ¿Cuál pastel hoy? No, el pastel, en este momentito estaba haciendo un pastelito que a ti te gusta. Y lo iba a mandar por correo, por la agencia. Pero no te preocupes por eso. ¿Sabes una cosa? Como el carro nos ha dejado y nos hemos quedado varios amigos, ¿ya? Entonces los he invitado acá a la casa. Fíjate que mis amigos están entrando ya hoy. Y acá nos vamos a jalanear hoy, todos mis amigos, todos. Pasen, muchachos, pasen, pasen. Ay, ya se me ha logrado todo el asunto. ¿Cuál asunto hoy? ¿Ah? No, no son asuntos, te estoy diciendo que mis amigos están entrando. Está bien, digo que el asunto que hay que atenderlos ahora. Ah, sí, 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 pasen, todos tomen asiento. Adelante, adelante, caballeros, tomen asiento. ¡Y a jarañarse con Estrella Reco! ¡Ya, vecino, pasen, pasen, adelante, vecino! Aquí vamos a jarañar a festejarme santo hoy día. Nadie se opone, porque yo mando aquí. ¿Qué cosa vas a mandar? Yo también voy a hacer pasar a todas las vecinas. Pasen, vecina, vamos a jarañar. Vamos a jarañar, claro que sí. Tú dices que nadie va a jarañar, pues sí, jarañar. Adelante, vecino. Este vecino, este vecino, yo lo quiero porque es el mejor de todos. Es bien amoroso, bien cariñoso, es mi vecino. Y bien traboteado, es también el bandido. Me siento, vecino, por eso yo te quiero. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué pasa? Para que toque siempre, me estoy jarañando, oye. A buen día, entonces, vamos a jarañar. Oye, qué lindo, abuela. Este, ya, ya lo peleamos, vamos a jarañar. A un lado, todas las piezas, bailar, se ha dicho. Me cerra, ya, pues anímate, que es pincada y como una tonta. Ya todo el mundo, a mover el esqueleto, se ha dicho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno, ya déjate, déjate, déjate de estar hablando. ¿Habrá algo en la cocina o más o menos, no? Oye, ¿qué te parece? Ah, aquí está meto, coche yo. ¿Pasa, aquí vas a meter coche yo, tú? No, pues, a los coches, sí, también. Ajá, este gallo, jalacún, Catarina, échalo a la olla de una vez. Vamos, a ver. Ya, ya, ya. Eso, eso, dale. Ahí viene la otra vecina, también, qué buena es esta vecina. Pasa, pasa, aquí, adelante, adelante. Mientras la margará se ve a la cocina, manquete nosotros para el baile. Vamos, a ver. Oye, ¿qué pasó, qué pasó? ¿Qué tengo? Oye, ¿qué tienes tú? Estoy bailando, tú estás bailando. No es que a la vecina, ¿para qué no estás metiendo? Para ver.